Escenarios de la provincia cubana de Ciego de Ávila guardan por la musicalidad del Festival Piña Colada en su edición 21, que ofrecerá del 3 al 7 de abril próximo conciertos, conferencias, talleres, clases prácticas, intercambios y presentaciones de jóvenes creadores de distintas regiones de Cuba. Según fue anunciado en un encuentro con la prensa, el evento estará dedicado este año a la memoria del instrumentista moronense recientemente fallecido Nelson Onney, al aniversario 60 de la Casa Discográfica Egrén, así como a Liceo Simón, Pablo Menéndez y su grupo Mezcla, el aniversario 20 de la Brigada José Martí y los 25 años de Corávila. De igual forma, se desarrollará la octava edición del Simposio Música y Juventud. Es siempre el evento teórico del Piña Colada, es el evento que se mueve alrededor de la música, y ahí estaremos discutiendo y versando sobre las distintas problemáticas o la relación que hay entre la música, la juventud, la sociedad, y también, por supuesto, los preceptos que defiende el simposio, que es la música fusión, la música alternativa y la música contemporánea. Grandes conciertos se animarán las primeras noches de abril en la ciudad cabecera de la provincia y el municipio de Morón, que repite como subsede del mayor jolgorio musical del centro de la isla. Buena Fe, Duo Iris, Divan, Toques el Río, Michael Blanco y su salsa mayor, Larisa Bacallao e Isa Delgado, son algunos de los invitados nacionales que se unen a otros participantes foráneos. Tendremos participación de varios países, como es el caso de Panamá, una delegación cultural que estamos recibiendo de Panamá, encabezada por la agrupación Son Cayorí del maestro Alberto Bazán, la compañía danzaria Leguizamos, representante de las tradiciones folclóricas del Panamá, pero también estaremos recibiendo a nuestros hermanos de República Dominicana. En este caso, la joven intérprete Engia, una cantante que se mueve entre el pop, la bachata y la música contemporánea actual, que también estará deleitando al público avileño. Desde Puerto Rico, también aquí en el Caribe, recibiremos a varios músicos también importantes de la música popular cubana, o de la música salsa, y ya te digo, estaremos interactuando, todos juntos, extranjeros, cubanos, avileños, en esta gran fiesta que es el Piña Colada. La musicalidad del evento también llegará a comunidades, escuelas, centros de trabajo y otros espacios de interés social y productivo. Del 3 al 7 de abril en Ciego de Ávila, edición 21 del Festival Piña Colada. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional.